Actor. ¿Sabes que antes a los cómicos no se les enterraba en sagrado? Ya, ni les dejaban llevar ni bigote ni barba, como los toreros. Pero es un buen oficio. Se hace magia con las palabras. Y además nada monótono. Porque un día eres Hamlet, el príncipe de Dinamarca, y otro... Chuti. Y también me gustaría ser escritor. Como tú. ¿Escritor? Uy, eso es peor. La literatura no trae más que soledad, dolor y frustración. Fuera, en otros países, no lo sé con certeza, pero aquí la mayoría de los escritores se mueren dejando una mesa, cuatro sillas, un baúm lleno de recortes amarillentos y abarquillados. Un traje usado y siete o ocho papeletas de peño. Pero los entierran en sagrado, ¿verdad? Algunos. Bueno, escucha. Es algo entre nosotros. Una conversación entre hombres, ¿quieres decir? Una conversación entre hombres. La verdad es que yo ignoraba que tú sabías tanto del amor, pero... Cuando me contaste tu historia con Pea, caramba, me di cuenta de que eres un erudito. Por eso quiero decirte algo que también ocurrió el verano pasado cuando fui a Las Caldas. Conocí a una mujer. Naturalmente de esto, ni una palabra nadie. Soy una tumba. Pues voy a empezar diciéndote que, aunque no te he visto con Bea, estoy seguro que tú te desenvuelves con más mundología que yo. ¿Qué va? ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.